Hola a todos, bienvenido a Cocinando con Miles. Hoy les traigo una deliciosa receta. Un volteado de piña, fácil y rápido. Así que vamos a empezar. Los ingredientes de nuestro delicioso volteado de piña son 360 gramos de harina repostera o harina 4-0. Esta tiene menos contenido en gluto y es ideal para tortas, bizcochos. 300 gramos de mantequilla. Piñas en rodaja al gusto. 200 gramos de leche condensada. 3 huevos. 180 gramos de azúcar morena. 100 gramos de azúcar blanca. 5 gramos de polvo para hornear. 5 gramos de bicarbonato. Y cerezas. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar con nuestro volteado de piña es tamizar los ingredientes secos. Acá tengo el polvo para hornear, el bicarbonato y una pizca de sal. A mí siempre me gusta ponerle una pizca de sal. Mezclamos todo. Y vamos a pasar por este colador para que no salga ningún grumo. Entonces hacemos esto. Vamos haciendo así. Y así sale la harina más limpia, más finita. Y así vamos a hacer con toda la harina. Bueno, así debe quedar nuestra harina. Miren todos los grumitos que quedaron. Colocamos esto por acá. Mezclamos esto bien y lo reservamos. Y ahora vamos con los ingredientes húmedos. Bueno, empezamos con nuestro volteado de piña. Ya tenemos 300 gramos de mantequilla. La tengo aquí en este precioso vaso de la batidora. Pero todo lo voy a hacer a mano. Es que me encanta trabajar. Me encanta trabajar en este vaso porque es muy amplio. Miren, como pueden ver, ya tengo la mantequilla a temperatura ambiente. La saqué desde bien temprano y la puse al lado del fogoncito y ahí se fue derritiendo bien bacano. Agregamos 100 gramos de azúcar. Colocamos esto por acá. Y empezamos a batir. Por ahí unos 5 minutos hasta que el azúcar se disuelva con la mantequilla. Bueno, así debe quedar nuestra mantequilla bien emulsionada. Miren cómo está. Y en este momento vamos a agregar los huevos uno a uno. Mira, acá aquí tengo 3 huevos. Uno a uno. Y vamos a ir mezclando. Se me jueguen todas las claras. Y vamos dando. Esto cualquiera le puede pasar. Agregamos una yemita. Una yemita. Miren qué hermosura. Y vamos dando y así hacemos con el resto de las yemas hasta que todo se incorpore, se emulsione bien. Bueno, ya están los huevos incorporados y batidos. Si les llega a pasar que ven esta mezcla medio cortada, no les dé miedo, no pasa nada. Eso es normal. Esa es la mantequilla y los huevos. Por el líquido de los huevos. Entonces sigamos mezclando. En este momento va la esencia de vainilla. Eso es al gusto. A mí me gusta mucho. Y 200 gramos de leche condensada. Esto por acá. Vamos a batir bien, bien. Y en este momento vienen los ingredientes secos. Retiramos este batidor y empezamos con nuestra amiga la espátula y vamos a agregar los ingredientes secos que hayamos reservado. Poco a poco, mezclamos con la espátula, con el batidor, con lo que les quede más fácil hasta que la harina vaya desapareciendo. Y vamos a ir agregando en vez de agua el jugo de la piña. Para que tenga ese sabor a piña y seguimos mezclando, mezclando y ahí vamos con el resto de la harina. Mezclamos hasta que la harina desaparezca y viene en este momento otro poquito de jugo de piña, de concentrado de piña. Y vamos a mezclar todo esto hasta que todo se incorpore. Miren qué masa tan bacana, miren esto. Parece que la hubiéramos hecho en batidora, pero no, esto es puro. Mano, ya está lista. Esto es opcional, a mí me gusta agregarle un poquito de miel porque eso le va a dar mucha humedad a la torta. Entonces yo le pongo miel, si no la tienen no hay ningún problema. Ponemos esto por acá y mezclamos, que se incorpore y esto lo vamos a reservar y vamos a empezar con el caramelo. Empezamos con el caramelo del volteado de piña, 180 gramos de azúcar morena. Vamos a ponerla a fuego lento, que ya misma se vaya derritiendo, se vaya disolviendo aquí. A fuego lento y luego le vamos a agregar 100 gramos de mantequilla y 40 mililitros de jugo de piña. Entonces vamos a dejarlo ahí que la estufa se encargue del caramelito sin perderlo de vista. Bueno, ya tenemos nuestras piñas listas en el molde, ahora sí vamos a agregar la mezcla. Toda la mezcla. Hasta que quede todo parejito, ya les voy mostrando. Bueno, ya tenemos nuestro volteado de piña. Lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos a 170 grados. Bueno, ya pasaron 40 minutos y está listo nuestro volteado de piña. Vamos a retirarlo del horno, dejamos que enfríe un poquito y a servir. Bueno, ya está listo nuestro volteado. Vamos a voltearlo en este momento. Miren esta maravilla de volteados de piña. Está un poquito caliente. Volteamos, pero quería que ustedes vieran esto. El solito va bajando, va bajando. Voy a desprender un poquito de aquí. Y esperemos que él vaya soltándose. Miren esta hermosura de volteado. Miren esto, qué delicia. Miren esto con cuidadito. Y miren esa maravilla. Dios mío, qué hermosura. Se me rompió un poquito por aquí, pero no importa porque tenía esa ansiedad de sacarlo de molde. Miren esta maravilla para que lo preparen en casa. Bueno, mi gente hermosa, espero les haya gustado este delicioso volteado de piña. Miren esta maravilla. Estoy que me lo como todito. Nos vemos en un próximo video. Chao, cocinando con Milen. Chao.